Buen día, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de LACNIC 40, LACNOC 2023, el evento que reúne a la comunidad de internet de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Laura Kaplan, soy parte del staff de LACNIC y seré la maestra de ceremonias esta mañana. Les voy a contar un poco cómo va a ser el día de hoy. Iniciaremos esta jornada con la ceremonia de apertura. Luego seguiremos con dos paneles, cables submarinos, crecimiento e infraestructura regional y más tarde, cost sharing, Sandy Party Pays, First Share y su impacto en internet. En la tarde se realizará la apertura de LACNOC y el primer bloque de sesiones y presentaciones de trabajos técnicos. Antes de comenzar con la ceremonia de apertura, les recordamos que al igual que todas las sesiones que se realicen en esta sala, contaremos con interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para los participantes que se encuentren en forma virtual, podrán acceder a este servicio en la barra inferior de la plataforma Zoom. Y para quienes estén en la sala, cuentan con los equipos de interpretación simultánea que están en la mesa aquí saliendo a la derecha. Bueno, y ahora sí, vamos a iniciar la ceremonia de apertura. Invito a subir al escenario a Edmundo Cazares, vicepresidente del directorio del ACNOC, Demi Getsko, director, presidente del ICBR y Evandro Baronil, vicepresidente del directorio del ACNIC. Muy bien. Y para comenzar, le doy la palabra a Edmundo Cazares. Adelante Edmundo. Buenos días. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Es un honor estar en este lugar, darle la bienvenida a expertos, a entusiastas, a empresas y a todos los presentes a la edición 2023 del evento del ACNOC. El ACNOC no es solo un encuentro. Es la confluencia de ideas, una plataforma para el intercambio y, sobre todo, un espacio donde la región de América Latina y el Caribe se une para avanzar juntos hacia un futuro digital más inclusivo, seguro y resiliente. En estos tiempos de rápida transformación tecnológica, la necesidad de colaboración y cooperación en la comunidad de operadores de red nunca ha sido más crucial. Las redes son la arteria vital de nuestra sociedad moderna y es nuestro deber asegurarnos de que ésta sea robusta, segura y accesible para todos. Este año, el programa del evento está lleno de temas apasionantes que reflejan los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Entre ellos están IPv6, ciberseguridad, enrutamiento, puntos de intercambio de tráfico, RPKI, BXLAN, infraestructura de redes y mercados de conectividad. Sin embargo, lo que realmente define al ACNOC es su comunidad. Ustedes, los presentes, son el corazón de este movimiento. Cada uno de ustedes, con su experiencia, perspectiva y pasión, aporta algo único a este tejido colectivo. Durante este evento, Brasil nos hospeda y nuestra organización estará celebrando su primera asamblea de miembros, luego de estar legalmente constituida hace un año, marcando otro hito importante en nuestra historia. Por esto, les insto a que se involucren activamente durante estos días, compartan sus ideas, aprendan de los demás, establezcan nuevas colaboraciones y revivan las pasadas. Recuerden que cada conversación, cada panel, cada sesión técnica es una oportunidad para construir un futuro mejor y más brillante para nuestra región. Quiero agradecer a todos los que hicieron, a los que hacen posible este evento, a los patrocinadores, a los organizadores, voluntarios y, por supuesto, a todos los participantes. Juntos estamos construyendo un legado que trascenderá este evento y que beneficiará a toda nuestra región. Quiero expresar también un especial agradecimiento para nuestro comité de programa, encabezado por Jorge Villa. Este equipo de trabajo que ha trabajado muy duro y sin él no sería posible llenar la agenda ni tener las presentaciones que la componen. En la agenda encontrarán discusiones y tutoriales acerca de tecnologías relevantes y de vanguardia para poder afrontar los desafíos que se presentan a diario. Gran parte del evento del ACNOC no sería posible también sin el continuo apoyo del staff del ACNIC, representado por Oscar Robles. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento. Por último, no puedo cerrar este breve discurso sin agradecer a nuestra manager Lía Solís y a nuestro grupo de voluntarios que trabajan incansablemente en la preparación de nuestras actividades. Espero que sea un evento productivo, inspirador y lleno de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Ahora continuamos con Demi Getzko. Adelante de mí. Buen día a todos. Yo agradezco el convite del ACNIC de estar presente aquí. No tengo nada específicamente, pero obviamente es muy bueno estar en medio de esta comunidad. Nada específico para comentar, pero es muy bueno estar en esta comunidad y rever personas que conozco hace bastante y me di cuenta que la contraseña del wifi de la reunión es del año 2002, lo cual indica estabilidad del evento. Y lo que yo quería comentarles es lo siguiente. Es un comentario un poco nostálgico, tal vez, porque nosotros estamos aquí en esta sala y yo recuerdo cuando era técnico en aquel momento y ahora ya estoy un poco obsoleto, pero representábamos el núcleo duro de la comunidad de Internet. Así lo conocíamos en aquella época. No sé si sigue existiendo una comunidad de Internet, pero sí eso existía en mi época. Defendíamos mucho los principios de la red y también la permanencia de la Internet como era. Y además, siempre decíamos que teníamos que ser liberales en lo que hacemos, en lo que aceptamos, pero también conservadores. Tenemos el principio de David Clark que teníamos que adaptarnos respecto a redes, presidentes y votación. Y nosotros creemos en códigos bien escritos. Esos son temas originales del área técnica de Internet. Y aquí estamos realmente dándole seguimiento a ese corazón de la red. Y quería recordar algo también muy específico. En el año 96, John Perry Barlow, que falleció también, escribió la declaración de independencia del ciberespacio, que puede ser considerado algo un poco romántico o soñador hoy en día, pero que en aquel momento representaba a la comunidad de Internet, sea lo que fuera en aquel momento y sea lo que sea hoy en día. Pero representaba ese concepto. Y en aquel momento, la comunidad de Internet tuvo una reacción muy importante en esa época. Y en Brasil tuvimos un caso, el llamado caso Sicarelli, que generó una suspensión en YouTube. La comunidad de Internet reaccionó y una semana después volvió a estar disponible, porque había un video que a alguien no le gustaba y lo suspendieron. Pero eso también generó la elaboración de un decalgo con algunos principios, porque fue la manera de posicionarnos. Cuando había algún tipo de abuso de poder o de acción legal, así teníamos la capacidad de aconsejar cuando existían este tipo de casos. Entonces, tal vez estamos perdiendo un poco este concepto de comunidad, que debería funcionar de forma automática para defender una Internet que no esté fragmentada, que esté abierta para todos, que sea colaborativa. Y justamente esos son los orígenes de esta red. Cuando generó ARPANET, los famosos IPs por todas partes, y teníamos esas frases en remeras. Entonces, me deja muy contento ver que la comunidad se está reuniendo. Es una comunidad sólida que se reúne a bastante tiempo. He estado conversando con Oscar Robles, recordando las primeras reuniones en México. Y tenemos la reunión de los NICS aquí, los TLDs que se reúnen en LAC-TLD y tienen participación de personas de diferentes partes del mundo. Y me parece que es muy importante conservar todo eso. También pienso que tendríamos que revivir o reavivar el concepto de comunidad de Internet. Porque nosotros no solo somos parte de esta comunidad, sino que somos el núcleo. Quiero que la comunidad de Internet tenga una vida larga y que podamos conservar esto siguiendo en el camino correcto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ademir. Y ahora, continuaremos con la palabra de Evandro. Buenos días. Pido permiso al público que habla español e inglés para hablar en portugués, que es mi idioma materno. Tenemos traducción simultánea. Pero creo que incluso para quien habla español, si yo hablo despacio, o como dicen en español, despacio, es más fácil entenderme. Como ahora usamos tablets, no puedo mostrarles las 50 páginas que preparé de discurso. Entonces, no se asusten. Estimados Edmundo, mi colega mexicana de la ACNOG. Claro, mi querido profesor Demi del NIC-BR, que es un integrante del Hall de la Fama de la Internet, que recibe nuevas menciones. Entre el profesor Glaser, que por muchos años fue director de la ACNOG, y con quien aprendí bastante, y que ahora también está en el Hall de la Fama de la Internet. También quisiera saludar a mis amigos del directorio de la ACNOG, con quienes aprendo mucho. Yo sigo siempre aprendiendo, directores de las organizaciones hermanas, asociados de la ACNOG, patrocinadores y demás miembros y colegas de esa comunidad tan pujante de Internet de América Latina y Caribe, que está aquí en fortaleza o apoyándonos en línea. Perdón, siguiéndonos en línea. ¿Qué es lo que hace especial a este evento? Este evento, lo primero que lo hace especial son las personas. Lo más importante aquí son las personas. Para darles algunos números, tenemos 736 participantes presenciales y 545 participantes remotos, números que están creciendo. Es un gran placer estar aquí con ustedes en Fortaleza, en el nordeste de Brasil, que es la cuarta mayor ciudad del país en población como ciudad única. Tenemos 34 kilómetros de playa y es la ciudad más cercana a Europa. Por lo tanto, es un hub de cables submarinos muy importante para la infraestructura de Internet, no solo de Brasil, sino de toda la región. Y además de ello, uno de los destinos más deseados para el turismo. LACNIC hace más de 21 años realiza estos eventos itinerantes en América Latina y Caribe para estar más cercano y fomentar la participación de sus socios y de la comunidad. Algunos números más, ya estuvimos en 25 ciudades de 17 países de la región y nuestros eventos proporcionan, siempre lo que buscamos es buscar networking, entrenamiento y mejorar los conocimientos de quienes quieren participar en la gobernanza de Internet, no solo en la región, sino también en el mundo. Por eso estamos aquí en Fortaleza y en Fortaleza es el quinto evento que ocurre en Brasil para acercarnos a la comunidad. Voy a recordarles un poco que el primer LACNIC de nuestros colegas ocurrió aquí en Brasil en una edición de LACNIC conjuntamente en San Pablo. Y recordando estos eventos en Brasil, estamos en el quinto. El primero fue LACNIC 2 en San Pablo en 2001. El segundo fue el LACNIC 11 en Salvador en 2008. En 2010 fue el evento LACNIC 14 nuevamente en San Pablo, donde yo vi el primer LACNIC en conjunto, entonces hace como 13, 14 años. El LACNIC 27, uno de los récords de público de LACNIC fue en Foz de Iguazú en 2017. Y ahora estamos en Fortaleza por quinta vez en Brasil y esperamos estar más veces, a pesar de que siempre estemos buscando ciudades diferentes en países diferentes de nuestra América Latina y Caribe. Tuve la felicidad de participar en tres de estos cinco que ocurrieron en Brasil, además de muchos más por todos los demás países que hemos visitado. En todo ese tiempo, el tamaño de la dimensión del evento creció tremendamente. Para que tengan una idea, el LACNIC 11 que ocurrió en Salvador, en Bahía, en 2008, tenía 250 personas. Ya puse los números del evento actual con ustedes, ya saben. Y ahí sí sumamos los presenciales y los remotos. Tenemos más de 1.200 personas inscritas. Se puede percibir el crecimiento y el interés de la comunidad, que vuelvo a agradecer. Estas reuniones han sido muy... Se les ha dado mucho valor a estas reuniones. Muy importante para el público, para el desarrollo y el crecimiento de una Internet más abierta. Siempre estamos estimulando el networking y por eso tenemos un sistema de networking que quizás muchos ya recibieron un correo electrónico para participar y registrarse en el sistema de networking. Es bastante interesante. Ustedes pueden poner sus datos, su foto. Es importante esta participación y seguramente la presencialidad nos ayuda a conversar. Ayer tuvimos un cóctel que estuvo muy bueno y eso ayuda mucho para la interacción. Hablando de interactividad, hablando de la parte en línea, tenemos las redes sociales. Entonces, si ustedes colocan, si hacen algún posteo en las redes sociales, usen los hashtags LACNIC40 y LACNOG2023. También aprovecho a invitarlos a pasar por el stand de LACNIC, que está en el primer piso con toda la feria. Si tienen alguna duda, algo que quieran conocer de LACNIC, estamos a disposición en el stand para ayudarlos. En cuanto a nuestra agenda, vamos a comentar algunas cosas destacadas de la semana. Laura ya dijo algunas cosas, pero yo voy a aprovechar a darles mi panorama o mi visión general y destacar algunos puntos. Fortaleza es uno de los mayores hubs de cables submarinos del mundo y por eso en la secuencia vamos a tener un panel sobre este tema. Y este tema en las semanas que pasaron ganó cierta importancia porque en los medios hubo, hubo, se difundió que se quiere crear una usina de desalinización. Lo que salió, tuvo importancia en los medios con nuestra presencia aquí y va a ser, se va a tratar seguramente en el panel que va a ser moderado por mi amigo Rogerio. Y supongo que él va a tener novedades sobre este tema de la usina. Se entiende mucho, él entiende mucho del tema y bueno, va a ser muy interesante. Tenemos otros paneles, uno sobre FairShare, que es algo que también está en boga. ¿Cuál es su impacto en internet? Y este panel todavía va a ocurrir hoy. Y mañana vamos a tener un panel con un tema bastante importante. No sé si puedo ser polémico, pero es el alquiler o el leasing de direcciones IP. Entonces tenemos tres paneles imperdibles con temas bastante relevantes y espero la participación de ustedes con preguntas y la interacción de siempre. También vamos a tener el foro público de políticas, que siempre es muy importante. Vamos a tener la ACNO, como dijo nuestro amigo Edmundo, con presentaciones técnicas. Y también vamos a tener un panel sobre bloqueos de sitios y servicios. ¿Cuál es el impacto que eso genera? Un panel muy relevante. Y desde ayer ya estamos realizando tutoriales y entrenamientos. La apertura es hoy, pero ya ayer estábamos con tutoriales y entrenamientos. Y quisiera destacar el grupo de trabajo de mediciones de internet que se reunió por primera vez aquí en nuestro evento. También quiero recordar, como atleta que le gusta participar en triatlón, el miércoles de mañana tenemos a LACNIC Runners, que es un grupo de correcaminata que hace muchos años existe en LACNIC para incentivar la práctica de actividades deportivas y la calidad de vida. No dejen de despertarse temprano el miércoles para caminar o correr, aprovechar, les da el tiempo de llegar al evento tranquilamente. Un tema más, bastante recurrente, pero no lo puedo sacar del discurso, es IPv6. IPv6, hace muchos años que hablamos de IPv6, decimos con seguridad que es el camino de internet y necesitamos reunirnos, unirnos alrededor de esto. Ya tuvimos el día de IPv6, actitudes varias para fomentar IPv6, pero creo que todavía necesitamos insistir en la implementación de IPv6. Y hablando sobre ese fomento, quisiera destacar el esfuerzo de lo que se realizó junto con LACNIC VR en las semanas anteriores al evento y también un tutorial que se realizó ayer caminando al futuro, construyendo una red IPv6 only. Es muy importante, un tema recurrente, pero todavía nos va a permear en muchos eventos de LACNIC. Recuerdo aún que buscando sinergias con otras organizaciones, LACNIC siempre encuentra maneras de aprovechar el evento para otras reuniones con asociados. Entonces, en este evento tenemos reuniones del FIRST, del LACIX, del ISOC y también del LACISP. Finalmente, quisiera agradecer a LACNIC VR por ser el anfitrión local del evento, a los patrocinadores que nos ayudan siempre a hacer posibles estos descuentos, a todos los participantes, tanto los presenciales como los remotos. Y ya quiero adelantarme agradeciéndoles por ser tan activos y ayudarnos en la lucha para que haya una Internet libre, estable y segura. Sean todos bienvenidos a LACNIC 40, LACNOG 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Evandro. Muchas gracias, Evandro. Muchas gracias, Edmundo. De mi. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.